Música Ahora vamos a la escuela secundaria técnica y después volvemos a abrazar a la UNQ. Música Fundamentalmente es una movilización que lo que intenta es visibilizar y solicitarle a la comunidad también que nos acompañe. Música Pensamos de alguna manera cómo visualizar el problema que tenemos las universidades con el recorte presupuestario, con la sub-ejecución del presupuesto. El abrazo es una muestra de solidaridad pero también de apoyo y de concientización de la situación de la alta complejidad que está viviendo nuestra Universidad Nacional de Quilmes. Música Música Obviamente estamos acompañando, hacemos nuestro rol como dirigentes de la universidad, como rector, como autoridades y la verdad que estamos muy contentos por la cantidad de gente que estamos convocando que se muestra preocupado por algo que ojalá estuviéramos dedicando a otra cosa. Música 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 Música